El brutal desalojo en Villa Mascardi contra la comunidad Lof-Lafken-Winkel-Mapu dejó el saldo de nueve detenidas, una de ellas cursando un embarazo muy avanzado. La jueza federal Silvina Domínguez ordenó el traslado de cuatro de ellas al penal de Ezeiza, alejándolas aún más de sus hijos e hijas. Además, la causa se mantiene en secreto de sumario, impidiendo el acceso a la información. Asistimos a un ataque mayúsculo contra las libertades democráticas. La rapidez en el desalojo de la comunidad mapuche contrasta con la falta de cumplimiento del fallo sobre el lago escondido. El lago escondido es propiedad del multimillonario Joe Lewis. La justicia ordenó abrir los caminos y permitir el acceso a la costa del lago y el fallo sigue sin cumplirse. La represión en Villa Mascardi con 250 efectivos se realizó bajo el comando directo de la Casa Rosada y de Aníbal Fernández y con el concurso del gobierno de Río Negro. Para ello, crearon un comando único de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. La acción represiva estuvo precedida por una campaña reaccionaria de Patricia Bullrich, expert y toda la derecha. Pero también por el fracaso de todas las mesas de diálogo que se armaron en forma previa a esta represión sin dar ninguna respuesta a la comunidad mapuche. El Frente de Todos ejecutó la represión con la bandera de Juntos por el Cambio. El lugar de los hechos es el mismo en el que asesinaron a Rafael Nahuel por la espalda en 2017 bajo el gobierno de Macri. Pasan los gobiernos y la represión a la nación mapuche continúa. El objetivo de la represión del Estado es desalojar a las comunidades que luchan por sus territorios para reservarlos a negociados capitalistas y a los terratenientes. Detrás de la represión están los Lewy, Benetton, la Iglesia Católica y la privatización de los parques nacionales. Desde el Partido Obrero exigimos la libertad ya de las detenidas y el cese de la militarización. Urge al relevamiento territorial reclamado por las comunidades en el que ningún gobierno avanzó. Decimos no a la privatización de parques nacionales y la entrega de tierras a terratenientes. Todo nuestro apoyo al pueblo nació en Mapuche en la defensa de sus territorios. Gracias por ver el video.